¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cosa más bonita, por favor! ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué enteraí? ¿Qué enteraí? Toma. Toma. Anda que no. Anda que no. Anda que no. Fíjate, un cachorro ya se sienta. Aprended vosotros. Oye, tú, Julandra. Toma. ¿Sí? ¡Muy bien! Esta es la gran chapa y le va a venir el celo. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Sí? No, no. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué cosa más graciosa, tío! Mira qué ojitos tienen. Sí. Mira qué ojo más lindo. Mira. Una hoja. Mira. ¡Mira, qué bonito! Se agarra ahí a la pierna. ¡Uy! ¡Se te ha caído! Ay, madre. ¿Qué? ¿Qué te quieres, Nela? ¡Nela, mi amor! Mira, 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 mira.